Música Es tan pequeñita Pero grande de provechos Una tierra tan sartil Por allá en Ecuador Ay, mi guinea Ay, qué tierra tan hermosa Es todo como un paraíso en África Ay, mi guinea Ay, qué tierra tan hermosa Es todo como un paraíso en África Su gran labor es la agricultura Un país de habla hispana Con siete provincias Insulares y continentales Ay, mi guinea Ay, qué tierra tan hermosa Es todo como un paraíso en África Ay, mi guinea Ay, qué tierra tan hermosa Es todo como un paraíso en África Pocos habitantes Pero muchos engazones Otros hijos por allá Es fácil, es parte del universo No importa el destino de cada cual Quien desea un bien para su patria Es un bien que nunca pierde Unos en América Asia Europa Ni África Tú y yo Y los demás unidos todos Construyamos nuestra casa que es la idea Tú y yo Y los demás unidos todos Construyamos nuestra casa que es la idea No importa la distancia ni la tribu Somos raíces de un agua frutero Que ha producido muchos frutos Esparcidos por todo el universo No importa la distancia ni la tribu Somos raíces de un agua frutero Que ha producido muchos frutos Esparcidos por todo el universo Los del litoral, los paragabeñas, los de Paleán Formamos todos la familia guineana Los del litoral, los paragabeñas, los de Paleán Formamos todos la familia guineana Los artistas, deportistas y poetas Administrativos, agricultores, industriales Sanitarios, militares y religiosos Construyamos nuestra casa que es Guinea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!